goleador. Atención, le pega pareja. La pelota tenía pasaporte de red, señor Carrillo, pero estuvo gigante Ricardo Sousa para mandar esa pelota al tiro de esquina. Qué remate de pareja, la esquina superior izquierda del golero, pero ahí estuvo para decir presente Sousa. Viene la pelota por bajo, atención, ya la tiene el gato y se viene el contragolpe. No, Moscoso no pudo. Ahí está Jonathan Ceballos. Se equivoca en la entrega.